Buenos días. Acá nuevamente para hablarles de la luna nueva en el signo de Aries. La primera luna nueva del año astrológico que va a estar trayendo inicios. Es una luna nueva de energía, de acción, de emprendimiento. Cada mes nosotros tenemos una luna nueva, esa luna nueva abre un nuevo comienzo en algún área de nuestra vida, que va a tener la temática de Aries y que va a tener la temática del área donde cae nuestra carta natal, que lo vamos a ver más adelante. Es una luna nueva de empuje, es una luna nueva de animarse, de hacer. Aries es el primer signo del zodíaco, es el que arranca, el que va, el que se manda, el impulso, el de la decisión, la acción. No dudo, voy, lo hago. Me animo, corro, ejecuto, decido. No dudo en ninguna de las acciones. Entonces estamos llamados a emprender. Estamos llamados a poder de alguna manera hacer cosas que tienen que ver con la acción, con la decisión, con el animarse a correr un riesgo. Sin embargo, cuando uno mira al cielo y dice, bueno, esta luna nueva tiene escenarios, hay un planeta que es el dueño de Aries, que es Marte. ¿Qué pasa Marte? Marte está en acuario. Marte en acuario nos indica que vamos en pos de cosas grupales, de cosas de amigos, de humanidad, de hacer cosas que tengan que ver también con la tecnología, que tengan que ver con cosas relacionadas a la humanidad. Y sin embargo, Marte se está por juntar con Saturno. Eso no es una muy buena noticia, porque esto puede traer freno, puede traer situaciones de alguna manera de frustraciones. Pero ¿cuándo? Cuando hacemos las cosas demasiado impulsivas. Cuando nosotros no medimos que tenemos que trabajar con esfuerzo, con método, con organización. Entonces, estamos llamados a mandarnos, a correr riesgos, a hacer cosas, pero que estén de alguna manera con un deseo sostenido dentro nuestro. Todo lo que sea como impulso, como situación de querer de alguna manera hacer las cosas apuradas, o porque tomamos decisiones y dijimos, bueno, lo quiero hacer ya, pero no lo estoy pensando del todo. Bueno, eso está llamado de alguna manera a que un freno venga, porque la vida nos pone un freno, o porque es un otro que nos frena y no podemos avanzar. Es una luna nueva de emprendimientos, pero de vuelta, hay que tener claridad qué vamos a emprender, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Tengo que contarte que el día 30 voy a estar dando una clase especial de esta luna nueva. Voy a estar viendo en tu carta natal qué es lo que vamos a estar viviendo, qué es lo que va a estar pasando. Entonces, te aconsejo y te recomiendo que puedas unirte a esta clase para que yo pueda contarte de qué se trata esta luna nueva para vos, para que vos la puedas manejar lo mejor posible y que en seis meses también puedas ver el resultado de esto. ¿Qué pasa en el cielo también con esta luna nueva? Tenemos esta fuerza, tenemos esta energía, y por otro lado tenemos la luna nueva junto a Mercurio. Un Mercurio que está a dos grados, esta luna nueva se va a hacer a once grados del signo de Aries, con lo cual va a ser importante en esta zona donde caigan esos once grados. Con Mercurio oculto diría, con Busto diría que hay cosas que pueden ser ocultas, negociaciones, comunicaciones, temas que todavía no salen a la luz y que pueden ser que estén como metidas adentro. Es decir, hay una energía de mucho empuje, de mucho arranque, pero sin embargo pareciera ser que no del todo podemos arrancar. Por otro lado, tenemos casi Júpiter y Neptuno juntos. Esto se va a juntar el 12 de abril. Hay una conexión. Hay algo que nos está llamando en el cielo a conectar con nuestra intuición, con esos mensajes. Aries tiene algo de intuitivo. Entonces es una luna también intuitiva. Esa intuición, esa corazonada que siento, que puede estar guiada por esa conexión que tenemos con el universo, con esa voz interna que nosotros tenemos. Esta luna nueva también se hace junto a Quirón, a un grado de diferencia con Quirón. Entonces estamos llamados a tratar de sobreponernos a las inseguridades, a esas heridas que no nos permiten por ahí mandarnos, por ahí decir, este es el camino que quiero y no conecto con mi deseo. Todo esto voy a trabajar en esta clase. ¿Qué nos pasa cuando no podemos conectar con lo que queremos? Cuando empezamos a dudar, cuando tenemos y tocamos heridas que tienen que ver con nuestra propia confianza. Este es el trabajo que tenemos que hacer en esta luna nueva. Sobreponernos a esta situación de entender que tenemos que trabajar nuestra propia confianza. Eso va a ser clave para nosotros. Por otro lado, también vamos a ver que vamos a estar viendo de alguna manera mucho movimiento de, por ahí muchos impulsos. Mercurio en Aries también es el que habla y no mide las palabras. Entonces vamos a tener que trabajar muchísimo el control en el buen sentido. Porque por un lado decimos mandate, animate, pero no sin proceso. El proceso tiene que estar en que hayas realmente conectado con tu propio deseo. De verdad, en tu propio corazón. Y no por un algo de decisión rápida, de decisión repentina que puede hacer que de alguna manera tropecemos con algo. Entonces, esta luna nueva se va a estar dando en algún lugar de tu carta según tu signo ascendente. En este lugar se va a estar dando. Para ascendente Aries es tu luna nueva más importante. Se dan tu ascendente. Es vos, tu vida, tus cosas. Para ascendente Tauro se dan tu casa 12. Es momento de iniciar cosas que tengan que ver con temas de servicio o que conectes internamente con vos. Para ascendente Géminis, cosas nuevas vienen para vos en lo grupal. Clientes, amigos. Y si tenés un negocio independiente, en el dinero que ganes en ese negocio independiente. Ascendente Cáncer es tu luna nueva más importante para comenzar cosas que tengan que ver con tus proyectos, con tus metas, con tus objetivos, con trabajo. Puede haber un nuevo trabajo, puede haber una nueva promoción. Puede haber cualquier cosa de este tipo de situaciones que te pueden ayudar también a que vos conectes con eso. Ascendente Leo puede ser cosas nuevas relacionadas a viajes, a estudios, conocimientos, filosofías. Temas que te estén llamando también para trámites que tengan que ver, cosas legalizaciones con el extranjero. Ascendente Virgo, nuevos compromisos. Nuevos compromisos que puede ser fusión con alguien o cosas nuevas que pueden tener que ver con dinero relacionado con otros. ¿Quieres sacar un crédito? Algo nuevo que inicies que tenga que ver con dinero o dinero de tu pareja o tu pareja ganando nuevas formas de ganar el dinero. O una sociedad con nuevas formas de ingreso de dinero. Trámites que inician con temas económicos de familia, también podría ser. Ascendente Libra, la luna nueva más importante para las relaciones, para los vínculos, para la pareja. Esto puede ser un nuevo vínculo que sea importante. Puede ser pareja o no, pero que sea importante. Puede ser una nueva sociedad. Una nueva manera de relacionarte y de vincularte también. Bien. Ascendente Scorpio, algo nuevo en el trabajo. Un nuevo trabajo. Nuevas personas, colegas en tu trabajo. Una nueva mascota en tu vida. Una nueva forma de tratamiento en tu cuerpo. Alimentación. Cuidado del mismo. Ascendente Sagitario. Nuevo amor. Una nueva aventura. Un nuevo disfrute. Viaje. Nuevos hijos. Bueno, nuevos hijos. Un hijo, si es que estás buscando un hijo. Y si otras indicaciones en tu carta lo dicen. ¿No? Porque los hijos también pueden ser proyectos que son como hijos para nosotros. Eso también estaría contabilizándose acá. Ascendente Capricornio, la luna nueva más importante para temas de tu hogar. Esto puede ser que te mudes. Una nueva casa. Una decoración. También en la casa. Algo nuevo en el campo. Bienes inmuebles. Contratos que tengan que ver con la casa, con el hogar. Algo nuevo en la casa, en la familia también. Ascendente Acuario. Algo nuevo con cursos. Estudios. Viajes cortos. Aprendizajes. Trámites. Hermanos. Parientes. Algo nuevo con ellos. O ellos iniciando algo. Ascendente Pisces. Tiene una nueva más importante para la economía. Acá hay algo nuevo. Una nueva forma de ganar dinero. Nueva forma de invertirlo. Nueva forma de ahorrarlo. Pero esto y mucho más te voy a estar diciendo en esta clase. Sumado a que te voy a estar hablando de lo que vas a estar viviendo en abril. Así que te voy a esperar. Déjame acá abajo para que vos digas si quiero participar de la clase. Y quiero contarte cómo se va a estar dando esto en la Argentina. Esta es la carta de la luna nueva y esta es la carta de Argentina. La carta de la luna nueva se hace con un ascendente acuario. Con un Venus en el ascendente. Y también con un Saturno muy cerca del ascendente. El ascendente es el territorio. Entonces acá estamos hablando de beneficios que pueden estar ocurriendo. Sin embargo, está Saturno ahí. Puede haber un clima también más frío. Puede haber también de alguna manera algo que hace que la población se sienta como más limitado. Claramente los ojos se nos van absolutamente a la casa 2. Es la casa del dinero. Sigue siendo temática muy importante la economía en esta luna nueva. Algo nuevo que tiene que ver con la economía. Con un Júpiter y Neptuno juntos acá. Júpiter está muy bien ubicado. Podría traer expansión. Pero al estar cerca de Neptuno, creo que esto nos sigue hablando de inflación. Hay mucha energía que puede estar transitándose. Que tenga que ver con cosas secretas. Con cosas ocultas. Sobre todo, si miro, que la parte de gobierno está en la casa 12. Que tiene que ver con cosas ocultas. Inclusive con enemigos ocultos. Esta luna nueva, que está en Aries. Se va a estar haciendo exactamente en la casa 6. Que tiene que ver con los trabajadores. Que tiene que ver con los sindicatos. Que tiene que ver con los servicios públicos. Que tiene que ver también con la salud de un país. Todo esto va a ser la temática que vamos a tener en lo que respecta a Argentina. Dejando a Argentina de lado y una situación así bastante como más rápida. Es el hecho de este emprender. Este mandarnos. Este inicio que estamos llamados a hacer. Tenemos que saber que tenemos que tener en claro que necesitamos tener orden. Método, un deseo sostenido. Y dejar los impulsos atrás. Pero no quiere decir que no lo hagas. Quiere decir que sí lo hagas. Pero sin ese impulso. Rápido, sin medirlo. Que tengan una excelente luna nueva. Y los espero en mi clase del 30. Dejen acá abajo. Para que les podamos pasar información. Y también les dejo el link acá para que se puedan sumar. En realidad sería acá. Porque ustedes lo ven al revés que cuando yo lo marco. Chau, chau. Y nos estamos viendo.